Cumplimos dos años de gestión y desde el Consejo Regional Tres Lima del Colegio Médico del Perú queremos compartir con todos los miembros de nuestra orden los logros destacados de la gestión 2022-2024. Logramos por primera vez la adquisición e inauguración del primer local institucional propio, siendo un hito importante en la historia del Consejo Regional Tres Lima. En el año 2023 realizamos ocho almuerzos de confraternidad, los cuatro primeros se llevaron a cabo por fiestas patrias y los cuatro últimos por fiestas navideñas y fin de año, los cuales también incluyeron sorteos de canastas. Estas actividades congregaron a más de 2.000 médicos de Lima Norte, Este, Centro y Sur. Realizamos el tercer y cuarto Festitumi por el mes de la medicina peruana en el año 2022 y 2023 respectivamente. Ambos eventos congregaron a más de 4.000 médicos. Inauguramos el aula virtual. Más de 80.000 médicos a nivel nacional se verán beneficiados con esta plataforma. Promovimos la participación de más de 37.000 doctores en las diferentes actividades de los comités. El estudio sigue permanente. Más de 24.000 médicos fueron capacitados gracias al Comité de Educación Médica Continua. Luego de más de dos años de cierre, reaperturamos el Club Tumi 1 de Chaclacayo tras realizarse la construcción de un muro de contención, la remodelación del estacionamiento y de las cuatro piscinas con la instalación de mayólicas, así como la colocación de mayólica pepelma a la piscina granito. También se realizó el mejoramiento de las áreas verdes, la compra de colchones y ropa de cama, entre otros. Asimismo, reaperturamos el Club Tumi 2 de San Bartolo luego de ardos trabajos de refacción en las piscinas, además del pintado y mantenimiento general. Aumentamos la venta de certificados. En el año 2022 tuvimos un promedio de venta mensual de 62.637, y en el año 2023 hubo un promedio de venta mensual de 59.277 certificados. Retomamos las colegiaturas presenciales e incluimos a los médicos que no se colegiaron por la pandemia. Hasta el momento vamos colegiando cerca de 5.000 médicos a través de 45 ceremonias. También se llevó a cabo la primera ceremonia de entrega del Registro Nacional de Especialista y Subespecialista. En el año 2022 hicimos la primera, la cual congregó a 72 colegiados, mientras que en el año 2023 se realizaron 13, participando más de 600 médicos. El Comité de Cultura y Deportes realizó grandes actividades de recreación, como fulbito, volei, ajedrez, natación y demás talleres en los que participaron más de 700 médicos. El Comité del Médico Joven realizó un total de 11 simulacros regionales pre-residentado, en los que participaron más de 2.000 médicos. También hizo un total de 3 ferias virtuales vocacionales, las cuales contaron con la participación de más de 190 colegiados. El Comité de Salud Pública promovió la participación de 6.000 médicos a través de diversos cursos, actividades y congresos, los cuales permitieron fortalecer sus competencias. Creamos diversos segmentos digitales con contenido informativo sobre salud, como Habla con tu Médico, Hablemos de Salud, InfoSalud, OpinaSalud, Trivia de los Viernes, en otra faceta, los cuales contaron con la participación de alrededor de 300 médicos, quienes compartieron su experiencia a los colegas y público en general sobre diversas especialidades médicas. Ahora también nos lanzamos a la plataforma TikTok, en la que hemos logrado gran aceptación de la audiencia. Y en el año 2024, lanzamos nuestro nuevo segmento especial, Desde la Experiencia, homenajeando la trayectoria de destacados médicos y sus más grandes aportes a la medicina. Transformamos en su totalidad nuestra página web institucional y retomamos el programa de Vivienda Médica. Finalmente, hicimos cumplir a cabalidad el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, gracias al largo trabajo de los Comités de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios y al Comité de Vigilancia Ética y Ontológica. De esta forma, el Consejo Regional 3 Lima viene asumiendo su compromiso desde el primer año de gestión, dedicando esfuerzos y recursos a fin de priorizar la mejor atención y bienestar a todos nuestros colegiados.